La pregunta que más me hacen sobre el tema vídeos es ¿con qué equipo grabas? Pues la verdad es que yo normalmente utilizo mi cámara Canon G7 Mark II para grabar todos los vídeos que yo hago, como este de aquí, por ejemplo. Pero mirad, hoy estoy grabando con mi iPhone. ¡Suscríbete al canal! El encuadre es muy importante. No grabes así. En vertical no se graba, ¿vale? Se graba siempre en horizontal. Así es como se graba. En cuanto a la estabilidad, trata de no menear mucho el móvil. Lo ideal es que, si no tienes nada, que lo sujetes con tus propias manos. Así. O bien, si tienes un palo de selfie, pues utilízalo, como hago yo, por ejemplo. Aunque, bueno, si tienes un trípode, eso es lo mejor y la verdad es que es lo más estable. Es lo que estoy utilizando yo ahora mismo. Un trípode súper baratito que compré en Amazon y la verdad es que es lo que mejor funciona. En cuanto a la iluminación, la regla de oro que debes tener en cuenta es... Ponte siempre de frente a una ventana por donde entre luz. Y de esa manera tus vídeos tendrán muchísima, muchísima, muchísima más cálida. De hecho, lo fundamental para los vídeos es la luz. Es más, la luz natural es infinitamente mejor que cualquier foco artificial. O sea, que la luz natural, que es gratis y baratísima, aprovechala y graba, como te he dicho, frente a una ventana. Nada de ponerte contra la ventana, porque si no grabamos a contra luz y se ve fatal. Aquí os hago la prueba. Y llegamos al audio. Graba siempre en un sitio donde no haya ruidos, cierra ventanas, cierra puertas, que no te molesten... Si grabas y justo pasa un autobús, te esperas y repites lo que querías decir, cuando ya no esté el autobús, y así tu audio será mucho mejor. Y si quieres invertir en algo para el audio, pues mirad, yo utilizo este micrófono de solapa, que se conecta al iPhone, y la calidad del sonido, la verdad es que es excelente. Y cuesta... Pues hay algunos... Este me parece que costó 9 euros, y hay algunos por 20, que tienen un cable más corto y más fácil de manejar. Y por haber llegado a esta parte del vídeo, te doy un bonus tip. Y el bonus tip consiste en el C. Este no es el fondo que normalmente utilizo yo para mis vídeos, ya sabéis que utilizo o bien un fondo liso, o bien mi despacho. Con su decoración y tal. Graba en un sitio donde tú te sientas cómodo, donde estés tranquilo, estés a gusto y nadie te moleste. Y de esa manera los vídeos saldrán mucho más naturales, y encima saldrán muy bien. Y por haber llegado hasta aquí tienes un super bonus tip, que consiste en... Graba siempre con la cámara trasera del smartphone, que es la cámara que tiene mayor calidad. No te ves, pero es la que mejor calidad tiene. Usa un espejo para verte, mira previamente cómo queda, si no te vas a mover, cómo queda el encuadre, y a grabar con la cámara trasera. Ya sabéis. Y bueno, mente inquieta, muchísimas gracias por ver este vídeo, espero que te haya servido de mucha ayuda, y ahora que ya sabes cómo grabar vídeos de calidad con tu propio móvil, puedes ponerte ahí o cuando quieras. No hace falta que esperes a tener el dinero suficiente para comprarte el super camarón de las cámaras. Y si haces vídeos, por favor, mándamelos, que yo estoy encantada de verlos, o dime cuál es tu canal para yo pasarme por ahí. Y si te ha gustado este vídeo y lo consideras útil, compártelo con más amigos o más personas youtubers que sepas que lo necesitan o que les vendrían muy bien estos consejos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!